Ya van a pasar Hay momentos van pasando, mi mente es como un cuento Hago eso porque siempre así yo lo siento y me reviento Mientras Pagis me mira el pelo Estúpida, estúpida, cupida, cupida, estúpida Hago esto con el dálmata, mi mente sigue haciendo esto Fumo mota, mi mente está así, sabes, siempre llevo botas Y entonces entona mi cabeza rota y coca Mira lo que tengo, no me gusta la coca Solamente la ganja que me beba Oye, ella no sabe esa palabra Entonces lo digo, abracadabra Pégalo paciente, luego prende la esencia Pégalo paciente, vengo, traigo la conciencia Pégalo paciente, siente la existencia Pégalo, pégalo 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 Ahora sí Aaaaaaah Aaaaaah Que buen momento que te gustó